Escapate a la aventura, el domingo 14 de abril, nos vamos de paseo para Culebra, a bordo del catamarán Caribe Spirit. Acompáñanos a conocer dos de los paraísos naturales más hermosos de Puerto Rico, cuando te llevamos a conocer una de las 5 playas más hermosas a nivel mundial, la playa Flamenco. Y además, te enamorarás de nuestro tesoro escondido más preciado, la playa Tortuga, en la isla de Culebrita. Transportación ida y vuelta desde el área metropolitana, equipo para hacer snorkeling, almuerzo, snacks, bebidas ilimitadas y mucha gozadera. Precio, $125 dólares por persona, con transportación ida y vuelta desde el área metropolitana o $110 dólares por persona si llega directo a la marina. Llama ahora y reserva tu espacio al 787-719-7838. Más información y reservaciones en nuestra página de internet.